Buenos días, mi nombre es Diego Servin y esta es mi presentación del plan de compañía de la diplomatura en administración y gestión aéreo comercial y aeroportuaria de la UTN Regional Mar del Plata. Buenos días, mi nombre es González Jesús Rodrigo, esta es mi presentación para el plan de compañía. El proyecto se llama Sky Food y vamos a pasar al primer slide, que es contar un poco qué es lo que ofrecemos.